Señor, acabo de salir al mercado un perfume que es el Boss Bottle Parfum. Este lo compré hace unos días, ni siquiera se puede comprar en tienda todavía. Se puede comprar solo en aeropuerto, lo compré en el aeropuerto hace unos días y ahora voy a decir qué me parece, a qué huele, si se parece o no al anterior y qué puedo opinar de este perfume que es una leyenda, ¿no? El clásico, el Boss Bottle, este olor tan característico de los años 90 que es una cosa tan espectacular. No sé si esto se parecerá o no. Bueno, vamos a probarlo y os contaré... A ver... Mira, la botella es totalmente negra, pero tiene un poquito de traslucidad. Bueno, vamos a ver... Primera impresión, Boss Bottle Parfum. Es un perfume de caballero, moderno, serio, de ocasiones especiales, muy oscuro, profundo. Esa es mi primera impresión. De primera impresión lo veo bien interesante, bien interesante. Bien complejo, tiene un montón de partes. Tiene una parte más dulce, amaderada, luminosa, chispeante, incluso... No se parece... Bueno, es una cosa que no dije... No se parece... Nada en absoluto, nada en absoluto al Boss Bottle normal, al clásico olor ese como mágico de los años 90. ¿No? Bueno, mira, este es un perfume que merece que lo esté probando mucho más. Estaré usándolo unos días y os contaré todo sobre él, ahora. Bueno, ya he estado probando esta Hugo Boss nueva, la Parfum. Os voy a decir qué pienso yo en comparación con la Infinite, algunas de mis favoritas, la Night. Bueno, de hecho hice un vídeo hace no mucho donde hablo de todas las versiones de Hugo Boss que tengo un montón, ahí os digo cuáles son mis favoritas, cuáles recomiendo y tal. Pero bueno, lo que nos ocupa ahora es la Parfum, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí en la Parfum? Mira, al principio me pareció a mí que teníamos como una fragancia un poquito oscura, ¿os acordáis que os lo dije, no? Mi primera impresión fue como una cosa oscura, así, un poquito más de para ocasiones especiales, una fragancia profunda. Pero bueno, conociéndola un poquito más, no es una fragancia tan para ocasiones especiales, no la veo así. De hecho es bastante una fragancia que tiene unas facetas limpias bien importantes, así como jabonosas, limpias, jabonosas, luminosas, un poquito dulces, un poquito apolvadas, ¿sabéis? Eso es más o menos el aroma y una parte amaderada, eso en cuanto a notas, ¿no? Ahora sí, para describirlo un poco más a qué se parece, hay una fragancia que tiene un parecido notable a esta nueva Hugo Boss Parfum, que es la... ¿Quién lo diría, no? La Lacoste Blanc. Se parece más a la Lacoste Blanc, de hecho, que a la clásica Hugo Boss. Si tuviera que decir para cuándo utilizar esta fragancia, diría que más para el día, incluso día a día, ni siquiera de ocasiones especiales. En cuanto a la difusividad y duración que tiene, no tiene mucha duración, bueno, yo la he probado un día de calor, o sea, cuando hace mucho calor las fragancias suelen durar menos porque se volatilizan antes, pero bueno. Mi sensación fue que se huele un poco de lejos, a las 3, 4 horas hay ciertas ráfagas, tiran esto como brillante, limpio, un poquito dulcecito, clásico, limpio, ¿no? No tiene... No es tan rica, no es tan rica. Yo te diría que está rayando en que para mí no es rico en mi gusto, ¿sabéis? Esto es una cuestión de gustos, por supuesto. No sería un perfume que yo vaya a usar jamás, pero los que os recomiendo totalmente son los que dije. Infinite, aromas mucho más estándares, pero espectaculares. Joven, moderno, de oficina, este es el Infinite. El clásico de los 90, esto es como oler a los años 90, embotellado, echárselo y transportarse en el tiempo. Una cosa totalmente espectacular. ¿Y qué os voy a decir del Boss Battle Night? Que es el más intenso de todos, es el más masculino de todos, el más profundo. Se llama Night, pero yo no lo veo solo para la noche. Esto es brutal, es un aroma un poco conocido, pero no es un aroma que uno diga, uy qué cosa más nueva, ni mucho menos, pero resiste la prueba del tiempo. Es una cosa espectacular. Y otra fragancia que os tengo que recomendar totalmente, por supuesto, es mi propia fragancia Andrés Croxato Man. Esto es una verdadera locura, es la esencia... No, esto es una locura. Es la esencia del hombre definitivo desde mi punto de vista. Es una cosa bien, bien especial. La podéis comprar en andréscroxato.com y sabéis que ya estoy preparando mi próxima fragancia que va a ser, en lugar de ser una cosa tan versátil, va a ser algo más para ocasiones especiales. Ya os contaré mucho más, gracias, nos vemos pronto, chao.